Hola como están mis queridos hermenautas mi nombre es el comandante Hermes y a continuación vamos a hacer este review de este billete de 100 pesos mexicanos que también en este año pues lo van a retirar para darle inicio a una nueva serie de billetes déjame decirte que este billete estuvo en circulación a partir del 9 de agosto del 2010 hasta esta fecha y bueno pues tiene un motivo principal que aparece la efigie de Nezahualcóyotl acompañado por una alegoría a los versos amo el canto del sensontle el pájaro de 400 voces que aparece en el billete dicha alegoría está integrada por los representaciones de un sensontle cuatro símbolos de la palabra una pieza de jade una flor y dos hombres sentados en la parte trasera el elemento principal es una viñeta del glifo estilizado de Nezahualcóyotl junto con una representación de un acueducto del templo mayor el material es papel algodón las medidas son de 134 por 66 la familia de billetes es la familia F y los colores predominantes son de este billete son rojo y amarillo algo también que no les había comentado es que tienen una cintilla de seguridad en el cual al momento de mover lo que son los billetes o el billete se pueden ver ahí unos caracoles en movimiento entonces con esto nos despedimos acuérdate de darle like suscribirte y comentar nos vemos en la próxima hasta luego un saludo